Fue la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Con fe y devoción, igual que si se encontrara en el templo, María Elena Pacheco y su familia participan de la Eucaristía de Domingo de Ramos, sin salir de su hogar. La cuarentena domiciliar impidió que la feligresía católica asistiera a la tradicional procesión que recuerda el pasaje bíblico, cuando Jesús es recibido con palmas en Jerusalén, actividad con la que se marca el inicio de la Semana Santa. Ha sido bien diferente la convivencia, ¿verdad? Pero realmente yo he entendido que el Señor nos tiene en unión familiar. La oración es lo más fuerte que puede haber, es el poder más grande que puede haber, y principalmente cuando lo hacemos en familia. La Semana Mayor en 2020 es diferente y especial. Por eso la Iglesia Católica ha buscado a través de los medios de comunicación y redes sociales llegar a sus fieles, para que nadie deje de escuchar la palabra de Dios y fortalecer su fe. La Iglesia somos cada uno de nosotros, o sea, la Iglesia no es el templo, es cada persona que vive su fe a diario, que la practica, y no importa en donde veas la misa o donde pasan las cosas. Fue un momento de un cambio que quizás por las circunstancias de la pandemia, la mayoría de jóvenes tiene acceso a un celular, tiene acceso a redes sociales, pero la Iglesia más que todo se estaba quedando en el templo. Ahora que están exportándose a las redes, tiene la posibilidad incluso de llegar a más jóvenes. Los hogares católicos en esta Semana Santa no se quedarán sin conmemorar la muerte, pasión y resurrección de Jesús. En Domingo de Ramos, sus puertas y ventanas fueron adornadas con palmas. Virna González incluso colocó un altar al interior de su hogar para pedirle al Creador por el cese del coronavirus en el país. Esto es el momento de estar con Dios, de pedirle a Dios misericordia, un cambio para nosotros, para nuestra familia. Y si están pasando estas cosas, no es un castigo, es algo que el Señor nos ha puesto para que nosotros cambiemos, porque Él lo que quiere es el bienestar para sus hijos. La Iglesia pide en este tiempo orar por quienes sacrifican su vida durante la pandemia y que han seguido el ejemplo del Hijo de Dios. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.